Hola chicos, soy Norma y les cuento que estaba yo haciendo, bueno que había hecho esta tarjeta para mi vecino por su cumpleaños Le he puesto Glossy Accents aquí, luego le puse un riquito, la dejé secar y cuando yo estaba lista para ir a ponerle el mensaje No sé cómo se cayó y Doña Rosy la pescó, y no solo eso, la empezó a mordesquiar Afortunadamente la estoy entrenando para que no destruya las cosas y me las dé a cambio de un premio Pero ya, ya fue demasiado tarde con la tarjeta, entonces pensé en hacer otra, pero al final dije bueno Mi vecino siempre le está cubriendo a Rosy de todas sus pechorias, entonces qué mejor que tratar de arreglar la tarjeta para que se vea bien Pero va a tener algunos detallitos, como aquí este color azulito, que le puso rosa la tarjeta Y entonces, pues yo creo que va a ser como que con más cariño Como vuelve a ver este video, ahí se va a dar cuenta cuáles fueron los detalles que puso Rosy para su tarjeta de cumpleaños Entonces, aquí empezamos con el tutorial, la primera parte del tutorial que es la tarjeta sencilla Y para la cual necesité una pieza de cartulina de 8 pulgadas y media por 5 y media La cual marcaré a la altura de 4 y cuarto para hacer una base de tarjeta del tamaño más común Entonces, yo aquí lo que estoy buscando es que mi tarjeta sea súper sencilla Y le quiero hacer un fondo así que quede como muy padre, como muy de fondo del mar Y para eso voy a usar mi tinta Distress Oxide en el color Broken Chana Y como, si ustedes tienen esta tinta, ustedes sabrán que estas tintas Oxide Lo que tienen es que hace mucho más fácil la aplicación del color al papel Y la verdad que por eso me gustan Pero si tú no tienes todavía estas tintas, porque todavía son como muy nuevas y no hay en todos los lugares Puedes hacer esta misma técnica con las tintas Distress que conocemos de antes Yo aquí lo que estoy haciendo es que estoy limpiando la... Bueno, el separador que yo uso para aplicar los colores Porque no quiero que se manche la parte de atrás Porque como te digo, va a ser una tarjeta súper sencilla Pero no por eso quiere decir que no vas a tomar en cuenta esos detalles Que hacen que tu tarjeta se vea mucho mejor terminada y más profesional Entonces aquí voy a terminar de pasarle el tono en el azul de las Distress Oxide Y voy a volver a limpiar mi tapetito Y ahorita vamos a usar las otras Distress Esto se hubiera podido evitar si le hubiera puesto yo cinta de washi tape O a lo mejor cinta de post-it Pero yo no quería que le quedara ningún marquito Ahora, la técnica que yo voy a usar Es usar tres tonos con una sola esponja Generalmente se recomienda que uses una esponja por tinta Para que no las manches Pero con esta técnica Puedes usar tres tintas siempre y cuando Empieces a usar el color clarito para que no se te manche Y luego puedes limpiar un poco tu esponja Y ya no se mancha la más clarita Ahora, yo a la parte de arriba le puse otra vez el Broken China Pero de la Distress Normal Y ahorita le estoy aplicando el que sería el Picot Feather Que es un color entre azul y verde precioso Creo que es mi color favorito Y por último el que sería el Faded Gin Y ese lo voy a poner en la parte de abajo Como para que se vea que es la parte más profunda en el océano Donde está nadando esta ballena Este tipo de técnica Que la puedes hacer con otros colores Porque le puedes poner morado, rosa o amarillo O incluso un gris Te sirve para hacer no solo fondos marinos Como este Sino que puedes hacer como fondos del cielo Y se ve la verdad que queda muy muy padre Ahora lo que voy a hacer Y es que aquí manche un poquito Pero bueno, se quita rápido Lo que voy a hacer es que voy a tomar esta pluma O más bien pincel con agua Que para quien quiera saber por qué es moradita La marca es Zik Creo que también las de prima son moraditas Y lo que voy a hacer es poner unas cuantas gotitas Yo no he visto ninguna en rosa Pero por ahí si alguien sabe Donde hay uno de esos pinceles de agua en rosa Por favor déjenme en los comentarios Y ahora Golpeando un poquito con mi dedo el pincel Voy a hacer pequeñas gotitas de agua Entonces Nada más le voy a dar una secada rápida No voy a usar la La Pistola de calor Que además hace muchísimo calor hoy Y nada más así Y le voy a poner otra capa De De la De la De la De la De la De la Esto lo que va a hacer No las va a borrar Por supuesto que no las va a borrar Me van a quedar menos blancas Y ahora Le voy a volver a pasar Otro poquito de agua Y Ahora si me van a quedar Mucho más blancas Esto se va a hacer Como que Este fondo Tenga Profundidad Ahora vamos a pintar Lo que sería La Ballena La ballenita Es de nuestro Patrocinador Que se llama Pickle Que en la parte de abajo Les voy a dejar el enlace Y Yo lo que quiero Es que sea una ballena blanca Entonces Usando el N1 De los Copics Voy a darle Una línea Muy delgada Por la parte de arriba Y en la parte de abajo Cuando está el hocicito Y las Aletas Le voy a dar Una Una ratita Un poquito más gruesa Entonces Aquí voy a pasar Muy bien Por todos lados Y usando El El Blender De Copic Voy a hacer Pequeños circulitos Esto me va a dar Como resultado Que después parezca Como que Yo realmente Puse puntitos Pero es mucho más fácil Hacerlo así Que hacer los puntitos Esto le va a dar Textura a la piel De la ballena Y la verdad Que se ve bien bonita Por último Para terminar la ballena Porque además Les digo algo muy sencillo Le voy a poner Estos dos tonos De Copic Que son como En color Justo verde agua O azul agua Y como las gotitas Están tan chiquitas Nada más le voy a poner Una pequeña sombra Y terminando esto Las voy a recortar Para que no se aburran Y cuando ya Tenga yo recortada Regreso Para seguir con la tarjeta Si les parece Pues aquí Ya recorté La ballenita Y ven que padre Se está viendo el fondo Entonces También recorté Este mensaje Que viene Con el Sello digital Y que dice Well hello Y le voy a poner Un poquito De cinta doble cara Pero Con dimensión Porque yo quiero Que parezca Como que La ballenita Trae este mensaje Y te lo está enseñando Así como de frente Y ahora Voy a pegar La ballenita Con un poquito De este pegamento En barra Pero la aletita Chiquita De enfrente Quiero que quede Arriba Como que Con esa Está deteniendo El Letrejo Ahora este es un tip Que ya se los había dado Yo en otras ocasiones Y es que cuando Quieran poner pegamento A cosas muy pequeñitas Las adhieran En la parte Donde tienen pegamento Las post-its Y ahí es mucho más fácil Poder Pegarlas Aquí yo Yo imprimí Dos ballenitas Y Me voy a fijar Como están las cositas Para que me queden iguales Y miren que La verdad Yo siempre imprimo dos Por si acaso No me gusta Como que el coloreado O no corte bien Y esta vez Puso genial Entonces bueno Aquí está Ya la ballena Ya la tarjeta Ahora lo que voy a hacer Es ponerle Glossy accent En los ojitos Y en Las gotitas De agua Acuérdense Que el glossy accent Se tarda un poquito En secar Así es que Una vez termine esto Voy a dejarlo secar Para continuar Con los últimos detalles También estoy poniendo Tres puntitos Como si fueran De oxígeno Y le voy a dejar secar Para que podamos seguir Bueno pues ya se secó Y ahora creo que lo que le falta Es un poquito de brillo Entonces voy a usar Estos brillitos Que son De la marca De los Spectrum Noir En la pantalla Va a costar mucho trabajo Que se vea La verdad es que Esos brillitos Son como muy tenues Pero son muy bonitos Entonces cuando se los pones A la tarjeta La verdad que Que se ven Y cambia También le voy a poner Aquí Lo que son Las gotitas De agua Y unos cuantos puntitos Y bueno Se supone que así Ya quedaba lista La tarjeta Ya nada más faltaba Dejarla secar Y ponerle El mensajito Pero pues Ahora vamos a ver Cómo la arreglar Bueno Esta es la tarjeta Ya como quedó Al final Como ya tenía yo Muchísima prisa Por entregar la tarjeta Lo que hice fue Volver a hacer La base de tarjeta Como en un principio De 8 pulgadas y media Por 5 y media Y partiéndola a la mitad Y luego recorté Un cuadrado De En azul Para que Era De Media De un cuarto de pulgada Menos por cada lado O sea que era De 4 Por 5 y cuarto Y luego recorté La ballenita De 3 3 cuartos Por 5 Y Bueno Para que no Así le quedó Un marquito Que no pensaba Yo hacerle Y como El mensaje También está Todo mordisqueado Aunque no se ve Muy bien en cámara Tiene los puntitos Lo que hice fue Ponerle Otro mensaje Pero en esta vez Ya no le puse La La Cinta Porque se iba a ver Donde la había Yo arrancado La viejita Entonces lo hice Un poquito más Más largo La hice como si fuera Banderin Y la pegué Directamente A la tarjeta Como se manchó La ballena Con el mismo Con la misma Esponjita Con que puse La Distress Oxide Le di unos Toquecitos Y bueno Creo que hasta Quedó más bonita Me encantaría Me encantaría saber Si algún día Te ha pasado Algo así Y si es así Por favor Dejalo en los comentarios Igual te pido Que si te gustó Este video Le des like Y no te olvides De suscribirte A mi canal Y pues nos vemos En la próxima Muchas gracias Por ver este video Bye